Esta vida que se vaya no regresa y mi familia se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza, me detiene y me besa, así es su naturaleza Esta vida que se vaya no regresa y mi familia se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza, me detiene y me besa, así es su naturaleza Cuando yo muera no quiero que lleven flores, cuando yo muera que se escuchen mis canciones Y si no llego cuídenme mucho a mi hermano, denle mucha alegría que él sabe que lo amo Nunca se sabe la última sonrisa, y no me lloren yo los veo desde arriba La muerte llega es invisible e imprevista, no me quito del peligro, dejo que mi Dios decida Disfrute la vida pelie follé, pero sigue el tiempo ya no hay ayer No quiero tristeza, no quiero dolor, un trago pa'l suelibro y dejo placer Lo que quise lo cumplí, ahora me tocó partir Pero en su mente y en su corazón, siempre yo voy a vivir Hoy me voy a divertir, por si mañana no vuelvo Cegado en alcohol, vivo la vida en doble tempo Por si mañana me muero, loco o por si no vuelvo Recuerden siempre este loco, yo los cuido desde el cielo Esta vida terminó, no sé cómo pasó La muerte solo llego y me arrastró Quiero cinco minutos más por favor Para despedirme de todos mis cumbus Y de mi familia Contarles que me fui repleto de alegría Ya no llegué al siguiente día Vida maldita, determinaste cuánto más me divertía Veinticuatro años, mamá perdón por todos mis fallos Ya, mamá perdón por todos mis fallos Pero quiero contarte que todo el dolor ya terminó Además llegando, mi abuelo me abrazó Hagan una fiesta en mi honor Con la música que siempre me gustó Que desde acá donde yo estoy Seguiré sonriendo como hasta el día de hoy Esta vida que se vaya no regresa Y mi familia se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza Me detiene y me besa Así es su naturaleza Esta vida que se vaya no regresa Y mi familia se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza Me detiene y me besa Así es su naturaleza Cuando yo muera Cuando yo muera No quiero gente falsa Y si pierdo la guerra Ustedes tranquilos que el mañana descansa Me iré con Dios al infierno Pero seguro que estaré descansando En el sueño eterno Ya Papá, discúlpame por no haberte cumplido Mamá, disculpa por no ser lo que has querido Carnales, discúlpenme pero saben que rollo Un trago para el suelo cuando ya vaya pa'l hoyo Dios, te pido que me cuides a mi enano Yo también lo cuidaré Tanto como a mis hermanos Y estoy llorando pero lloro de alegría Porque sé que esta vida se terminará algún día Sabemos la hora en que nacemos Pero no la hora en que moriremos Pero allá nos vemos O quién sabe si Dios quiera que en el cielo Para nos topemos Que Dios bendiga a mis homies y a mi familia Y a los que también me han hecho mal En esta perra vida Todo nos toca, compa La muerte nunca perdona Puede ser un accidente, una enfermedad Cuando una fucking pistola detona Perdóname madre por tantas promesas que nunca cumplí Perdóname hijo por esos momentos que de ti perdí Cuando yo muera No quiero que lloren Hagan una peda Pongan mis canciones Rinden por mí Tiren un chorrito al piso Como yo lo hago siempre Por Mayito y Juanito Hay quienes no merecían partir Y lo que pienso pa' que no duela Es que el mundo se está acabando Y Dios se está llevando a toda esa gente buena No sé cómo moriré No quiero saber la manera Donde la muerte me encuentre Homie, bienvenida sea Esta vida Que se vaya No regresa Y mi familia Se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza Me detiene y me besa Así es su naturaleza Esta vida Que se vaya No regresa Y mi familia Se va a llenar de tristeza Es que la muerte me abraza Me detiene y me besa Así es su naturaleza Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuentes y flores Que se sirvan vino Y que traigan los morales Para que me toquen Mis propias canciones No quiero que lloren No quiero que lloren Gracias.